¿Cómo presentar una subsanación telemáticamente sin identificador de expediente? Si desea presentar una subsanación de manera telemática, puede hacerlo a través de la sede electrónica, desde la página de trámites de Aragón.es. Primero hacemos clic en Servicios digitales de la sede. Después, en Subsanación o Mejora de la solicitud de inicio de un procedimiento. Y una vez aquí, iniciamos el trámite haciendo clic en Acceder a subsanación. Al hacer clic, tendrá que identificarse con su certificado electrónico o con clave permanente. Nosotros lo haremos con nuestro certificado. Si no usa un método de firma electrónica, no podrá remitir la subsanación de manera electrónica porque es necesario firmarla para completar el trámite. Nos darán la opción de realizar el trámite para uno mismo o para otra persona. Nosotros usamos la primera opción. Escribimos aquí nuestro email y nuestro teléfono para que la administración pueda ponerse en contacto con nosotros. Y empezamos a rellenar los datos. Como no iniciamos ninguna solicitud y no tenemos los datos del identificador del expediente asociado a la subsanación que va a realizar, hacemos clic en No. El identificador sería un código llamado clave que aparece al pie de una solicitud que se ha registrado en la administración electrónica. Aquí podemos introducir el número del expediente, si nos lo ha proporcionado la administración, o un código CSV. En la descripción trataremos de introducir toda la información posible. Descripción del expediente, nombre o número del procedimiento, fecha de registro. Si por el contrario no disponemos de número de expediente o CSV, seleccionaremos esta opción y tendremos que completar esta descripción todo lo detalladamente que podamos. Al guardar y seguir podremos elegir un organismo del gobierno de Aragón, por ejemplo, la Dirección General de Administración Electrónica. Hacemos clic en Guardar y seguir y después rellenamos este campo, donde escribiremos una breve descripción de lo que vamos a presentar. Clicamos en Guardar y seguir y pasamos a la siguiente pantalla, donde ya podremos adjuntar los documentos a subsanar. Al hacer clic en Añadir, se nos abrirán cuatro opciones para añadir documentos. Nosotros elegimos la primera. Clicamos y seleccionamos el documento desde nuestro equipo. Lo añadimos y la aplicación tardará un poco en procesarlo. Cuando nos salga este mensaje, ya podremos continuar. Si quisiéramos añadir otro documento, repetiríamos el mismo proceso. Hacemos clic en Guardar y seguir. En esta pantalla tiene un resumen de los datos que ha rellenado y puede elegir si desea que la Administración se comunique con usted de forma electrónica o no. En este caso tendría que incluir sus datos de residencia. Hacemos clic en Guardar y seguir y llegaremos al apartado de firma. Al habernos identificado con un certificado electrónico, elegimos la primera opción. Si ha accedido con el sistema clave, sería la segunda. Así, se iniciará el proceso de firma automáticamente. Se le abrirá el programa Autofirma y tendrá que seleccionar el certificado. Que recuerde, tiene que ser el mismo con el que se identificó en la aplicación al comienzo. Cuando el proceso llegue al 100%, nos aparecerá esta pantalla en la que podemos descargar nuestra solicitud y el justificante de registro firmados. Si quiere ayudarnos a mejorar, puede dejar sus comentarios en la caja inferior. Queremos saber si el vídeo le ha resultado útil o no. Y sobre todo, ¿por qué? Muchas gracias por su colaboración.